Vamos a arrancar el desorden del carnavales ¿Dónde están las mujeres solteras? Esta es la Brigada Seca Con la clave, con la clave, con la clave No va a que igual a sea El carnavales Que se activen los chacales Yo me quedo con las yales Y tú te quedas con los manes Ay, 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 carnavales Que se activen los chacales Yo me quedo con las yales Y tú te quedas con los manes Ay, 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 ay Esta vaina es esta piti Ay, ay Esta vaina es esta piti Ay, ay Esto es luchadera, esto es posadera Vamos a brincar hasta que amanezca El primero y pertinente que la rompa pa' afuera El que la rompa pa' afuera La mujer en hilo y en tanga ¡Tanga! Lo dejándome como si fueran de Gamaica La otra ven a una como que le gana En competencia de nalga El carnavales Que se activen los chacales Yo me quedo con las yales Y tú te quedas con los manes Ay, 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 ay Estoy buscando el culé pa' meterle la pinta Que donde nos vemos nos vemos en la cinta Y tira la seta que activen la tropa Que hoy encontramos un poco de loca Porque esta vaina es cosadera, saltadera, ponchera Y el que no le gusta que se quede afuera, que se quede afuera El que no brinca es loca Loca El que no baila es loca Loca El que no brinca es loca Loca Y tiene la vaina metida en la boca El que no brinca es loca Loca El que no baila es loca Loca El que no brinca es loca Loca Y tiene la vaina metida Loca 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 Yo me quedo con las yales, y tú te quedas con los manes. ¡Alga rico! ¡Alga rico! ¡Alga rico! El carnavales, que es aquí de dos sacares. Yo me quedo con las yales, y tú te quedas con los manes. ¡Alga rico! Ay, ay, ay. Yo creelo, todos batieron. Vamos a dar un choking a los djs. Yo Bainor, DJ Pablo, DJ Giovanni. ¡Super Studio DJ Mi Producad! ¡Vigo DJ F��! ¡El Joe Barry! Boba y Plena 507.com Sintoniza así no te da mordón. ¡Boom!